Bienvenido al único programa donde jugando aprendemos de la comida. ¿Las almendras ayudan a reducir tus niveles de colesterol? Con la comida sí se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Hoy descubriremos mitos y verdades sobre las almendras. Vamos a jugar. Las almendras tienen pocas calorías. Vamos a ver tu respuesta en Instagram. A pesar de que las almendras protagonizan varias recetas ligeras saludables, lo cierto es que una porción de 28 gramos contiene 160 calorías. ¿Te ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre? Vamos a ver tu respuesta en Instagram. Verdadero, gracias a la cantidad de magnesio que contiene, podemos decir que este fruto seco puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Este mineral se involucra en más de 300 procesos del organismo, incluyendo la prevención del síndrome metabólico y diabetes tipo 2. ¿No causan alergias? Vamos a ver tu respuesta en Instagram. ¿Verdadero, verdadero, 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 verdadero? Falso. Según la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología, las alergias a las nueces de árbol son una de las 8 alergias alimentarias más comunes, al menos en Estados Unidos. Dato curioso. De acuerdo con un estudio de 16 semanas en 65 personas con prediabetes, se encontró que una dieta donde el 20% de las calorías eran proporcionadas por las almendras. Los niveles de colesterol reducían en un promedio de 12.4 miligramos por decilitro. Gracias por aprender con nosotros y jugar con la comida. Por favor recuerden contestar las encuestas en Instagram todos los martes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Con la comida así se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.